Tú me das las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero Y tú me das el aire que respiro Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía Y tú vendrás robándome la vida para fundirla con la tuya Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás El cielo que jamás podré tocar No es imposible ya Abrazarte Me das un vuelto de energía cuando estoy sin batería Y tú me das la vida en un instante Tú serás la historia más bonita en la que tanto se te olvida Y tú vendrás entregando tu vida para suerte con la vida Y qué será de mí cuando en tus brazos yo se tendré Y tú vendrás Y tú vendrás Y tú vendrás Y tú vendrás